...en junio, este junio viene mi gran gira que se llama Viva Karina, el 15 y 16 de junio, Valencia y Maracay respectivamente, 22 y 23 de junio, Caracas y Maracaibo, seguimos añadiendole fechas a esta gira, pero vamos a ir, en esta gira me van a acompañar mis amigos contemporáneos, Ilan, Guillermo Dávila, Chiara, Pedro Castillo y Divine. Quiero invitarlos a estos conciertos que vienen en junio, a Viva Karina, 15 y 16 de junio, en Valencia y Maracay, 22 y 23, Caracas y Maracaibo respectivamente, y lo que falta, lo que viene es más música y sé que les va a gustar porque yo les he gustado siempre y yo hago lo mejor para ustedes, así que los quiero mucho, paz y ya ustedes saben que estamos conectados para siempre, no se pueden librar de mí.